¡Ay! ¡Qué laureles tan verdes! ¡Qué rosas tan encendidas! ¡Si quieres abandonarme, mejor quítame la vida! ¡Alza los ojos a verme, si no estás comprometida! ¡Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve! ¡Quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé! ¡Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré! ¡Esta va por ti, Miguel Aceves! ¡Es despedida, chinita, por tus quereres! ¡La perdición de los hombres son las benditas mujeres! ¡Y aquí te termino cantando los versos de los laureles!